Hola que tal amigos, hoy vamos a hacer un aparato para cortar el foam. El foam es esto que tengo acá, aquí está el cortador de foam y esta es la fuente, una fuente de 12 voltios que es la que va a utilizar la máquina cortadora de foam. Antes de que comencemos yo quiero mostrarles el esquema de cómo está construida la cortadora de foam. Voy a acercarlo a la cortadora para que puedan observarlo con mayor facilidad. Bien, este es el positivo, el cual va al interruptor, yo le puse un interruptor para encender y apagar el aparato. Entonces, este cable que sale del interruptor, como lo pueden observar, va hacia el bombillo, porque lleva un bombillo. Este bombillo normalmente lo pueden utilizar de motocicletas, pueden ir a un repuesto, adquirirlo y comprarlo. Entonces, el otro cable que sale del bombillo, pues va a la varilla que tenemos acá arriba. Este es el hilo de necrón, que es el hilo que va a cortar el foam. Ese es el negativo, se va directo a la otra varilla. Bien, ese es el esquema. Bien, ya una vez visto el esquema, vamos a explicar el procedimiento de cómo podemos hacer esta máquina. ¿Para qué sirve? Pues sencillamente, esto se utiliza en manualidades. Luego vamos a ver, como yo seleccione esta imagen acá, en forma de pato, la vamos a cortar para que vean cómo la puede cortar el foam. Y esto lo pueden utilizar en cumpleaños, en bodas, en todo lo que ustedes quieran decorar. Bien, hacerlo es muy sencillo. Yo utilicé un simple palo de escoba, como lo pueden ver acá. Le hice un hoyo, como ven, para introducir esta varilla. Esta varilla la venden en las ferreterías. Se llaman varillas roscadas. Como pueden ver, tienen rosca completamente. La pueden comprar con sus tuercas, como la ven aquí. La pueden comprar, es muy barata, la ven aquí en las ferreterías. Y este es el bombillo, que le dije que es el bombillo de una motocicleta normal, que utilizan. Le puse un interruptor acá para encenderlo y apagarlo las veces que yo quiera. Así no lo dejo encendido. Entonces es muy sencillo, cortamos un pedazo de varilla a la medida que nos lo queramos. Si lo queremos más ancho, también lo podemos hacer más ancho. Si lo queremos más pequeño, también lo podemos hacer más pequeño. Y como le mostré en el circuito, pues aquí está el negativo, ¿verdad? Que va directo a esta varilla. El positivo, que viene el interruptor y del interruptor pasa el bombillo. Y del bombillo pasa a esta otra varilla. El hilo de necrón es este que está aquí. Para conseguir esto, bueno, este yo lo conseguí de un secador de pelo o un blower. Esa resistencia que trae el blower adentro, o el secador de pelo, pues es este hilo de necrón. El cual nos servirá para cortar el bombillo. También, pues debemos utilizarlo con una fuente de 12 voltios. Esta es la fuente de 12 voltios. La cual vamos a utilizar para cortar el fondo. Bien, vamos a encenderlo para que veamos una prueba de cómo trabaja. ¿Se acuerdan la imagen? Vamos a tratar de sacar la imagen. Esperamos unos segundos a que el hilo caliente. Este hilo lo que hace es una resistencia. Lo que hace es que se calienta, ¿verdad? Y cuando usted lo pasa, pues corte el fondo. El bombillo, el bombillo lo que hace es que, como tiene un filamento, una resistencia dentro, el bombillo lo que hace es que la fuente no se sobrecaliente. Como pueden ver, ya está súper caliente. El bombillo es para que la fuente no se sobrecaliente. Y observen cómo rápidamente corta el fondo. Vamos a sacar la imagen que yo les mostré para que vean cómo trabaja esto, cómo queda. Y lo pueden utilizar en bodas, cumpleaños, cualquier decoración que usted quiera hacer en bodas, lo pueden hacer también más grande. Yo hice este de este tamaño, pero si usted quiere lo hace más pequeño, más grande, como usted, le plazca. Y es sencillo, no se lleva dinero, fabricarlo, es algo que realmente le cuesta a nada. Lo hice un poquito rápido y por asunto del tiempo, pero... Y con el interruptor, ¿verdad? Ahí lo apagamos y ahí ya lo queman. Miren cómo quedó la imagen. Usted puede hacer cualquier imagen. Puede ser el número uno, dos, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Y luego decorarlo para lo que ustedes desean. Bien, esto ha sido todo. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a mi video. Gracias. Gracias.